Fue completamente destruido, logramos recuperar hoy, ya comprando por nuestro propio bolsillo lo que son virus, lo que son rejas, la manobora, los equipos nuevos, porque teníamos que hacer la apertura esta mañana a las 8 de la mañana. Quedaron pues los bienes y enceres lacerados, rotos, fuimos saqueados, nos llevaron todo el ejercicio y nos dejaron, se nos arrancaron televisores, computadores, la registradora. ¿Dónde está ubicado todo eso? Muéstranos. No, pues es una industria gastronómica que está hecha para el futuro, entonces es un restaurante con cuatro cocinas. Pastelería. Don Armando, pero no nos metamos tan al fondo para que la señal no se nos afecte, ahí estamos viendo perfectamente. Se llegaron todo lo que son suministros, dotaciones, todas las vajillas. Sí, claro. Y miramos que arrancan hasta las partes a las bases, ustedes miran acá, ellos arrancan, destruyen, destrozan todo, con una sedicia. Mire, ahí nos está mostrando, veamos eso, esa es la caja registradora, ¿no? Sí, sellaron los dineros, la caja menor y la caja mayor. Más o menos, ¿cuánto se llevaron? ¿Cuánto dinero se llevaron? En efectivo, sellaron 27 millones de pesos, no había más, nada más, pero sellaron los televisores, se llevaron la registradora, sellaron los computadores, sellaron la batería, la batería de cocina. Muéstranme ese televisor que está roto ahí, sácalo acá, ten la vuelta. Ese que va en el piso, ese que va afuera en la calle, como lo ven ustedes, está roto. Tócalo al mano, está roto a tu caso, que va a la pantalla. ¿Rónde está? Sí. Y era un televisor empotrado, ¿no? O sea, estaba ahí en la pared. Están todos empotrados acá arriba, los arrancaron, esos se llevan todos, acá están, están todos así por el estilo acá todos.